En Manopuertas, ¿qué significa el fuego extraño? Fuego extraño fue el que quemaron los hijos de Aarón. A ellos les estaba asignado encender el fuego en el altar, pero había un incienso cuya fórmula es invariable. Y ellos se pusieron a inventar de su cabeza y quemaron fuego extraño. Alteraron la fórmula de Dios, inventores de cosas malas. Y cuando encendieron el fuego extraño sobre el altar del cielo, descendió candelas y los consumió. Hoy, fuego extraño es meter doctrinas falsas dentro del Evangelio de Jesucristo. Por ejemplo, la falsa prosperidad. Por ejemplo, los falsos apóstoles. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2, dice que tienen nombre de que viven tan muertos. Tienen diciéndose, yo soy apóstol, pero los has hallado mentirosos. Lean Apocalipsis 2, versículo 2. Allí los llama mentirosos, falsos apóstoles. Esas son fuegos extraños, candelas extrañas que el Señor no ha mandado. Cuídenos el Señor. Guárdenos el Señor de no quemar fuego extraño. La Biblia dice, no añadirás a sus palabras, ni disminuirás de ellas. Porque cualquiera que le añade, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en Apocalipsis. Y el que le quite a la palabra de Dios, Dios quitará su nombre del libro de la vida y de la ciudad amada.